No va a ser para ti, va a ser para Morta. Pero es la primera vez que tenemos en primicia que el solitario va a contar un chiste para nosotros. Pero no es llanero, es llanero no. Señora, señores, buena tarde. Chiste de policía de tráfico. Una mariquita. Uno que coste para la calle. Uno que coste para la calle. Que sale de policía de tráfico. Lo colocan en una calle, en un cruce. Ocho carriles. Le colocan un queso. Y lo ponen en lo alto del queso con el pito. Como el de Mora y Aragón. ¡Piii! ¡Ay, de Mora y Aragón! También es el gato. ¡Que pasen los coches! ¡Tráfico rodado! ¡Vehículo con tracción motora y animal! ¡Que pasen! ¡Se se va a ver queso! ¡Que pasen! ¡Que pasen! ¡Quieto para todo el mundo! ¿Quién se ha parado? ¡Que pasen las personas! ¡Criaturas humanas! ¡Vamos para adelante! ¡Pie está todo el mundo cruzado por el paso peatones! ¡Iban dos niños con una mochila cargada de excursión! Y cuando los vete con la mochila y dice, ¡ay! ¡Ustedes, ¿dónde vais? ¡Este! ¡A lo alto del queso! ¡No, pues vais de ahí! ¡Que pasen las personas! ¡Tráfico rodado! ¡Que pasen los costes! ¡Vamos! ¡Vehículo con tracción motora y animal! ¡Quieto para todo! ¡Quieto para todo! ¡Que pasen las personas! ¡Criaturas humanas! ¡Que pasen! ¡Otra vez las criaturas empiezan a pasar ahí y van otros dos de la misma excursión con la mochila! ¡Ustedes, ¿dónde vais? ¡Este! ¡No os vamos a ir de aquí! ¡Que pasen los costes! ¡Míratelo en los costes! ¡Tráfico rodado! ¡Quieto y parado! ¡Que paren los costes! ¡Que paren el tráfico rodado! ¡Quieta las criaturas! ¡Todo el mundo parado! Se va a hablar de las mochila y dice, ¡venga, vamos! ¡Ahora las Vespa! ¡Ay, qué bien! Eh, Justo, estate preparado y que estás bien ataviado porque el que venga...